Bienvenidos a otro confesionario de Alan Saldaña Pero por favor, antes de empezar este contenido Activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada que subimos videos Oye wey, que pedo wey con tus videos De que wey, que pasa? Como que de que wey, y la semana pasada no hiciste el confesionario Pues que no había nada que confesar wey Wey, y luego el domingo wey el video? Pues el domingo wey Ah, y el monólogo de lunes? Pues esta, no había luz Y luego el martes subes uno todo culero wey Que parece que grabaste con el culo wey Wey, es que estaba en Querétaro mi hermano Wey, pero nosotros, tu público merece un video de calidad Pues si, es lo que había carnal Lo quería cumplir con la gente Y luego el programa del miércoles? Pues es que como no hubo luz, no compramos los vuelos del invitado Porque no, faltaba la confirmación Puros pinches pretextos contigo Estuvo bien el video, te lo admito Pues si, como que ya les di video, les di video Si wey, pero ya me lo debías de lunes wey Donde no subiste Bueno wey, pues es que estoy esforzándome Mira, el video de ayer estuvo con madre Ahora está haciendo ahorita el confesionario Vas a salir, que ya te vas a Torreón, a Saltillo Y no vas a subir monólogo wey, que pedo No wey, lo que pasa es que Pues ya me está saliendo más trabajito Pues si wey, vas a salir con un pinche video pedorro al rato Grabado con el culo, pinche Nokia de lamparita wey No wey, no, no, lo que pasa es que No, no, tú entiendes una cosa wey Tienes que subir videos de calidad Para tu gente wey Tienes que subir video hoy Y el sábado, domingo Y de una vez dame el de lunes Wey, pero es que voy a estar de gira wey Gira madre, se entiende wey Tienes que grabar videos, es tu jale wey No andar allá como pendejo dando vueltas wey Tienes que estar aquí grabando videos Ah, yo soy tu pendejo Si Mira wey, yo no sé cómo le hagas wey Pero necesitamos contenido diario Y bien hecho wey No, 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 no Vas a salir con puras pinches excusas que tienes que hacer gira No, no Necesitamos video diario Y lo que quieres que haga carna Wey, a ver cómo chingón le haces wey O no duermes O no comes O no cagas O no coges Pero el pinche video lo tienes que sacar diario Pues sí wey, pero es que a veces no se puede por las gira Se tiene que poder, entiende wey O no duermas O a ver qué chingados haces wey Aunque te mueras aquí wey En la pinche oficina grabando Pero tienes que grabar Ok wey No, no, no No ok, sí Dime sí señor Sí señor Así Bienvenidos a otro confesionado de Alan Saldaña Sí Sí Disculpe las molestias ocasionadas Porque esta semana hemos tenido mucha variación con el contenido que hemos estado subiendo Primero que nada El confesionario no se grabó ¿Por qué? Porque no queremos forzar este tipo de contenido No es cierto Diles que no es cierto Queremos contar lo que realmente sentimos Lo que realmente pasamos Y sentíamos que faltaba esa sensación de platicar algo Que emocionó Vaya De no queremos forzar este contenido Así que por eso no hubo confesionario la semana pasada Sentimos que no hubo algo relevante que contar Esta semana estamos haciendo contenido porque sí hay cosas relevantes que platicarles Recuerden que este confesionario es la parte donde nosotros interactuamos con ustedes El público Para que conozcan ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sintiendo? Y ustedes puedan El Pepe Conocer esta parte Que generalmente no se conoce en otros canales de YouTube ¿Verdad? O sea O de otros artistas Otros influencers Otros comediantes Vaya Entonces por eso No hicimos confesionario Porque no había Creo que algo importante que platicar Y no queremos forzar los confesionarios Segundo El lunes Domingo no hubo video Porque obviamente es el 14 de febrero Bendito sea Dios Esta semana Tuve mucho trabajo Oso, oso Eso es mentira Tuve demasiado trabajo Y pude adelantar contenido Yo desde el jueves ya tenía listo el contenido para Viernes, sábado Para que mientras yo me iba de gira Pero esta semana también tuve trabajo desde el lunes Yo regresé el domingo Tuve trabajo el domingo Luego regresé el lunes Me tuve que ir a Querétaro Y yo regresé hasta el miércoles Este Por eso grabamos un video ya en Querétaro Este Que se nota diferente a todos los demás videos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Porque Alguien nos hizo el favor Este De echarnos la mano De Para poder cumplir con el contenido Porque el contenido Si lo tenía ya Preparado Yo en mis tiempos Libres Le empecé a dar a A escribir el monólogo El rollo fue que batallé con Con la grabación Entonces por eso no salió Ese video debía haber salido el lunes Luego el lunes no había luz Hasta acá me llega el olor a la pobreza Luego el martes ya cuando lo grabamos Pues lo sacamos tarde Porque no había como grabarnos Entonces si fue toda una dulcea Contral de cumplir a la gente Pero bueno El miércoles no hubo programa Porque como lunes y martes Aquí en Monterey estuvo feo El clima no había luz No alcanzamos a comprar los vuelos Para el invitado Entonces decidimos la producción Moverla hasta el próximo miércoles Pero el próximo miércoles Vamos a volver a retomar los programas Por eso no hubo ese tipo de No hubo el programa Tratamos de compensar con un video Que ya estábamos aquí en la ciudad Pudimos hacer Llegando de Querétaro Me puse a grabar el video Y pudimos entregarle el video Del miércoles Pudimos entregarle el video El jueves Este Ahorita estoy grabando El confesionario Para hoy mismo Para hoy viernes Pero sábado y domingo Se me va a volver a complicar Porque no No porque no pase Yo lo voy a escribir El problema es que no voy a tener Donde grabarme Entonces quiero que la gente Conozca esta parte Creo que Me siento bendecido Porque ya está entrando Más trabajo Porque ya estoy un poco Más ocupado Porque ya Este Pues lo mío son las giras Este Pero Quiero Quiero Dejar muy claro Que tengo un compromiso Muy grande con la gente Y que esta dinámica De hacer Los 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 contenidos diarios Me gusta mucho Porque me pone A trabajar Me pone A A desempolvarme A que mi creatividad Este al 100% Charlie Vengo inspirado Entonces Quiero seguir haciéndola Voy a hacer dentro Dentro de lo De lo posible Este Espero esta semana Ya sea más normal Pero Una disculpa Pero fue por Cuestiones de trabajo De situaciones climáticas De falta de tiempo Que por esto Este sábado Domingo No va a haber videos Entonces Le agradezco mucho A la gente Que me está apoyando Le agradezco mucho A la gente Que comparte Estos contenidos Este Y esperen el lunes Ya les voy a tener Su Respectivo monólogo Realizado Para que usted Se divierta Con todas las estupideces De Alan Saldaña Entonces Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Que les ha dado Este canal Ya vamos creciendo Me informa YouTube Que ya va El 18% De todos mis suscriptores Ya tienen activada La campanita De notificaciones Gracias a la gente Que está activando La campanita Porque eso me ayuda A que yo les pueda Se puedan enterar Cada que subimos videos Gracias por eso Además gente Por favor Active la campanita Para que YouTube Le avise Y esté al pendiente De los videos Vamos creciendo Vamos actualizando A todo el medio millón De seguidores Que tengo Se está actualizando Con la campanita Y se va a enterar Pronto de mis videos Entonces Esté muy al pendiente Porque seguiremos Haciendo cosas Para que usted se divierta Y Nos vemos En otro confesionario De Alan Saldaña Mira wey Ya vi el confesionario Ya sé por donde va el pedo Pero lo que no entiendo Es como si tienes tiempo Para andar haciendo Tus pinches mamadas De TikTok Wey Es que TikTok Lo grabó en 15 segundos Wey Ah wey Pero no mames Se van haciendo Pinches puterías De que Ay bailo como cuno Ay Derbeza Adóptame Quiero ser tu hijo Que pinches mamadas Son esas wey Wey Es que entiendo Un monólogo Llega más tiempo Es más preparación Tengo que analizar E investigar Nah 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 Tiempo madres Ese pinche tiempo Que pierde haciendo Las pendejadas de TikTok Y wey Dime si no puedes Con los monólogos No si puedo wey Lo que pasa es que Me falta tiempo Entonces wey Sube un pinche video diario Es mucho pedir Wey Es pesado Pero si si puedo Subir un video Bueno Dime Si no puedes Dime Si puedo Si puedes Si puedo Si señor Si señor Si señor Si señor Las pinches puterías De TikTok wey No mames culero Y llegamos a la mejor parte Que son los saludos En el confesionario Y le mandamos un saludo Especialmente para mi amiga Saludos hasta encenada Para mi amiga Braga Carrillo Saludos a Tampico De parte de mi amigo Adán Cortés Y especialmente También para mi amigo Lalo Nava Hasta Celaya Saludos a la Chelita De parte de Jesús Noé Que te quiere mucho Saludos Chelita Saludos para mi compa Santi Perde 178 Saludos Que nombre tan extraño Tienes truco padre Saludos para toda mi gente De Guadalajara Pronto ya vamos Pronto ya vamos Le mando un saludo Especialmente a mi amigo Luis Jaime Tello Y otra vez Para mi compa El pinche Chez Que cada confesionario Está aquí fiel Exigiendo saludos Saludos a mi compa Pinche Chez Saludos a mi compa